A los medios de comunicación, muchas gracias por haber venido. Vamos a leer un comunicado oficial que 48 cantones ha escrito. Dice de la siguiente manera. El Consejo de Autoridades de los 48 cantones de Totonicapán, ante el pueblo de Guatemala y la comunidad internacional, manifiesta. Primero, la profunda preocupación por las constancias y violaciones a las disposiciones de la Constitución Política de la República por parte del Ministerio Público y el Juzgado Séptimo del Ramo Penal, Freddy Orellana, quienes buscan violar el derecho fundamental de los guatemaltecos de elegir y ser reelectos. Proteger a los funcionarios del régimen de corrupción e impunidad que ha imperado en Guatemala en los últimos gobiernos, quienes desesperadamente buscan afluir, saqueando y apropiándose del dinero del pueblo. Segundo, que condenamos el acoso y hostigamiento al Tribunal Supremo Electoral, la criminalización y persecución de algunos de sus funcionarios, quienes de forma responsable han cumplido sus funciones apegados a la ley, ya que ningún funcionario está obligado a cumplir órdenes ilegales, especialmente si provienen de funcionarios tores violadores de los derechos humanos. Cuarto, responsabilizamos a la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, al Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y al Juez Séptimo de Instancia Penal, Freddy Orellana, por la crisis que están provocando y que buscan mantener la corrupción y el enriquecimiento ilícito y el abuso de poder público por parte de las élites políticas, militares y del crimen organizado que han penetrado el gobierno de Guatemala. Quinto, respaldamos el trabajo realizado por las misiones de observación electoral internacional y pedimos elevar las denuncias respectivas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado guatemalteco por la violación de los derechos humanos. La Junta Directiva del Consejo de Alcaldes Comunales de 48 cantones de Totón y Capán solicitamos la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, del Fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche, y del Juez Freddy Orellana, por sus acciones espurias, ilegales y abiertamente antidemocráticas. Nos solidarizamos con el Tribunal Supremo Electoral y respaldamos sus acciones por la defensa del voto ciudadano, por la alternancia del poder y por el respeto a su mandato constitucional como garante de la voluntad popular en las urnas electorales. Hacemos un llamado a los otros pueblos indígenas, a la población general y a las organizaciones sociales a manifestarse y suponarse a la lucha por el respeto a la democracia y a la voluntad popular manifestada en las urnas. Por tanto, seguimos en asamblea permanente y estaremos prestos a tomar las medidas que sean necesarias por la defensa de la democracia, de la voluntad popular y un futuro digno para nuestras familias y nuestro país. Por una Guatemala democrática, libre de corrupción y de dictaduras, Junta Directiva de Consejo de Alcaldes Comunales de 48 cantones, ¡Que viva 48 cantones! ¡Que viva!